¡Aquita de Juárez! ¡Oh! 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 Escuchame hermano, esquizofrenia, te voy a contar esquizofrenia, te tuve que preguntar eso iba a significar esquizofrenia es como decir mi hermano que me va a ganar eso no va a pasar, eso no va a pasar lo siento, pone creer, este no es tu lugar me ganaste dos veces o una vez pero lo único que sé mi hermano vos no tenés fluidez, ¿qué me vas a contar? ¿Quién te sabe la palabra? no importa, yo saco palabras de hada cadabra lo único que sé que este guachín siempre ladra parece un perro grande, para mí un perro chihuahua porque mi hermano, no estoy cebado lo único que sé que mi hermano, estoy transformado hace tiempo que no vengo a competir pero igual te vuelvo a ir a partir mi hermano no te voy a mentir, yo soy ángeles me voy a contar ¡Tiempo! ¡Tiempo! Te voy a demostrar como yo sigo heavy post lo que pasa, este pibe no levanta la voz me dice yo tomando para el agua cuerpo de Chihuahua pero hermano, corazón de bulldog así que vas a ir, no puedes hacer dice el loco que yo voy a imaginar que me va a ganar es lo mismo que vos se vas a imaginar que curado con la esquizofrenia vos te vas a botar entonces sería algo ilucinógeno como si vinieran cucarachas gigantes a matarte es como decirte que estás imaginando que solamente vos sabes el arte pero solo esta esquizofrenia que te hace enlojecer y no te hace frenar como esta greña que vienes a matarte de una manera certera y lo que pasa es esquizofrenia tu mente es bolacera piensas que me va a vencer si alguien me va a traer agua yo tiro otro si, alguien me quiere una seca de pucho hoy tu retene un pucho ay, cuantos signo, signo la misma, o la misma, como quieras la misma, la misma el libro o la misma el libro o la misma, pueden usarlo y la misma solamente es tu condena te voy a dejar tralero nightran tu cerebro drena este tiene esquizofrenia porque está imaginando que está al río y que el puto es una sirena me parece una centella no puede ná, solo solamente voten el soborno dice que le voy a dejar un trastorno esquizofrenia loco está imaginando que vuela sobre un unicornio esta loco este es un topo no me equivoco me gano tranquilo y es que recién llego lo que pasa es que tu esquizofrenia se convirtió en algo peor se convirtió en tu ego así te vas a ir vas a salir ya te gané ya te maté vos no podés ni fluir la fluidez está de mi lado y vos para un costado la esquizofrenia te va a dejar más solucionado esquizofrenia, esquizofrenia lo único que se vieron manos para mí eso es un chupa media matemática